que tú le estás aplicando en el momento ¿listo? ahí es atención así yo estoy trabajando a compresión eso es importante sobre todo al momento de usar el programa más nuevo de la página especificar si lo que va a ser un ensayo de atención o compresión entonces, bueno, en cuanto a la manera tenemos entonces estas formas de acoplar la pieza entonces, aquí vamos a... espero que se vea ahí entonces, ahí está estos son los dispositivos que hay disponibles básicamente para agarrar la pieza son básicamente hechos para someterlas a atención pero también tiene forma de acoplar con estos otros dispositivos para aplicar entonces dispositivos roscados para aplicar entonces cargas a compresión entonces, como lo de ahora es básicamente este es para compresión entonces, es relativamente sencillo colocarlo aquí de hecho, la recomendación sería dejarlo apagado pero básicamente con esto pues estamos, es como quien dice mostrando como sería el acople a compresión creo que aquí básicamente es donde están los diferentes dispositivos si, es que la otra forma en que esto trabaja es básicamente si, hay diferentes formas de aplicar esto entonces hay que tener cuidado con los elementos roscados por ejemplo, esto es una manera sería acoplar esto esa es la otra forma hay diferentes dispositivos entonces, todo depende pues básicamente todo depende pues como se observa de utilizar los elementos que usted tiene a disposición si no tiene los elementos pues obviamente lo que tiene que tener cuidado es que el elemento tenga la forma que usted desea y tenga pues la rosca para poder roscar valga la redundancia entonces pero bueno, como el ensayo aquí es de tensión entonces vamos a básicamente lo que me estoy dando cuenta que para hacer ensayos de compresión solamente hay hay un elemento para poder aplicarlo apropiadamente no hay más nada más está básicamente este solo elemento que podría acoplarse en la parte de arriba pero el problema es que si vas a someter una pieza a compresión entonces la pregunta es listo, arriba yo coloco eso pero que coloco aquí abajo entonces de las opciones disponibles solamente están estos elementos pero si se dan cuenta pues tienen unas formas que no son esto de pronto podría servir para hacer un ensayo de flexión si y de pronto podría utilizarse este otro elemento y colocar por ejemplo si fuera la pieza que usted va a someter a compresión colocarla aquí eso eso tal vez podría servir pero como el área que usted observa acá no es uniforme no sé si alcanzan a verlo vamos a a desenroscar acá no es uniforme de pronto podría haber una influencia en esa área pequeña esa área anular produciendo un esfuerzo localizado en esa zona que es lo que no se desea un esfuerzo de compresión por ejemplo entonces se desearía más bien que el elemento de la parte de abajo fuera como quien dice igual a este si pero bueno ya es otro tipo de problema lo bueno es que por ejemplo como estamos hablando del proceso de impresión 3D entonces podría aplicarse la impresión para fabricar entonces un dispositivo que vaya aquí en la parte de abajo de tal manera que vaya a una superficie pues uniforme y plana aunque como es plástico con un plástico eso podría afectar definitivamente pues las deformaciones en un ensayo pero bueno ya eso es como digo harina de otro costal entonces vamos a no perder el foco y vamos a tratar de hacer nuestro ensayo de tensión entonces bueno listo vamos a utilizar esto para ahí está y vamos a acoplar entonces este otro gancho ahí está se me ha perdido la la pieza bueno aquí está aquí está mi pieza entonces obviamente esto tiene su inconveniente porque al utilizar ganchos para el agarre obviamente tiene que hacer agujeros en la pieza entonces la idea es que usted debe verificar que los esfuerzos en esta zona sean más grandes que los esfuerzos en esta zona de lo contrario entonces lo que va a pasar es que se va a terminar es partiendo por el agujerito que acopla con los ganchos siempre debe hacer esa verificación puede hacer un cálculo manual conociendo de antemano o haciendo una estimación bueno aquí un cálculo manual o una simulación de elementos finitos para estimar cuál sería el posible esfuerzo entonces aquí aquí básicamente estamos teniendo un problema para poder ubicar la pieza vamos a ahí va ahí va ahí va creo que lo que es más fácil es si se han dado cuenta es pasar esto por acá y después es acoplarlo entonces utilizamos esto de esta manera más o menos lo que se desea si no es no es tan fácil como parece bueno de hecho no parece fácil obviamente la idea no es crear una pretensión en la pieza entonces eso es lo de pronto lo que puede hacer que sea un poquito complicado la cuestión listo ahí está está posicionada torcida entonces creo que vamos a retirar esta bueno por otra parte entonces hay que colocar la la batería de esto no lo recomiendo colocarlo permanentemente porque pues puede ocurrir se puede sulfatar me ha sucedido y lo bueno de esto es que usted puede en cualquier momento darle cero y entonces él se queda registrado en el valor cero 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 si ahí creo que el el problema y el problema es que básicamente está no está derecho no está derecho entonces tenemos que tratar de enderezarlo o de lo contrario finalmente lo que va a suceder es que no va a inducir una carga tensión sino tal vez una carga residual momento residual que no es lo que se quiere se quiere que la pieza está completamente sometida a tensión vamos a dejarlo ahí con el cero y vamos a encender esto en teoría ahí no está sometido no tiene una precarga entonces bueno ahora vamos acá porque le voy a poder hacer el registro pues de nuestra al descargar el programa registro de la carga esto es lo que viene acá hay un primer paso que es para la instalación de un driver usb para lograr la conexión si sin eso básicamente no va a haber una conectividad entre el dispositivo y pues el el programa que está en el computador entonces es muy fácil instalarlo el segundo paso de la instalación del programa que también es bastante fácil de instalarlo es casi que automático ya está instalado realmente de todas maneras pues cada paso tiene su respectivo manual y aquí lo que vamos a hacer es vamos a abrir el programa bueno entonces aquí lo que voy